Extraño caso de la supuesta mujer zombie en Seattle Estados Unidos Episodio 3. El hombre dio la orden a su perro bravo para que la atacara y lastimara sin compasión alguna su intención era dejarla irreconocible tras un ataque salvaje de más de dos horas hasta quitarle casi por completo su cuero cabelludo. Tras brutal ataque ella perdió la conciencia pero cuando despertó terminó horrorizada al verso en el espejo, el sujeto tras burlarse de ella se atrevió algo más aberrante. En vez de llevarla al hospital como ella se lo rogaba, por el contrario él llevó la casa de sus familiares para seguirse burlando y le entregó una bolsa teñida de rojo que contenía su cabello. Sus familiares inmediatamente la auxiliaron y tras varias cirugías sobre todo la de su oreja derecha que había sido masticada por el perro, ella finalmente logró sobrevivir y tras una lenta recuperación Marilyn se convirtió en una vencedora que ahora ayuda a otras mujeres víctimas de agresión por su parte el criminal cumple actualmente una condena de 20 años en prisión por el daño causado a Marilyn Stanley. Gracias por su tiempo síguenos en arroba de todito news.